Quiero dedicar este tema a un amigo que partió hace unos días, un amigo en común, con Juli, que conocimos en un viaje hace unos años. Y bueno, para él, para Marquito Soler. Chacarera. Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido, que en algún rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido, con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidala. El alma de la vidala, florcitas a la vinera, llegando los carnavales, celé, y volver chacarera. La ira, 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 la ira. Llegando los carnavales, celé, y volver chacarera. Hay un rincón en el cielo, donde moran los quechuitas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, andan alzado con la narareando, por el cachilo dormido. Para el cachilo dormido, florcitas a la vinera, llegando los carnavales, celé, y volver chacarera. Llego, la ira, 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 la ira. Llegando los carnavales, celé, y volver chacarera. ¡Llegando los carnavales, celé, y volver chacarera! ¡Llegando los carnavales! ¡Samba! Sí señor, la chacarera era para el cachilo dormido de Yupanqui. Gracias por estar, a pesar del fresquito, por escuchar. Y bueno, con esto me voy, así damos paso a las cantoras que faltan. Pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos. Descanso del caminante, hombú de los tucumanos. Descanso del caminante, hombú de los tucumanos. Alberto, estampa bizarra, acuden a mi memoria. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Debajo de la morera, bailaremos esta samba. Pasaría la vida entera, cantando con todo el alma. Pasaría la vida entera, debajo de la morera. Pasaría la vida entera, debajo de la morera. Que a golpes voltean los changos Y caen como lagrimones Cual si estuvieran llorando Y caen como lagrimones Cual si estuvieran llorando Evojo tu tronco añoso Y a tu sombra viene chorar A los humildes de antaño Mateando bajo la mora A los humildes de antaño Mateando bajo la mora Debajo de la morera Bailaremos esta samba Pasaría la vida entera Cantando con todo el alma Pasaría la vida entera Debajo de la morera Que la morera Debajo de la morera Oque aquí Oque les va a hacer